Siendo Honestos llega a ustedes gracias a Clínica Abreu Van Reservas Cenasa Seguros Reservas Amigos, esto es Siendo Honestos Qué gusto que estén con nosotros en este espacio Que transmitimos por CDN Canal 37 Todos los domingos a las 10 de la noche Y además en nuestra plataforma de YouTube Siendo Honestos, suscríbanse, denle a la campanita Comenten, háganos saber Que están allí con todo lo que piensan Sobre este espacio Hoy tengo un tremendo gusto Una tremenda oportunidad además de conversar Con una mujer a la que admiro personalmente Y a la que yo sé que Mujeres y hombres también en la República Dominicana Y mucho más allá Heidi Cruz está con nosotros en este espacio Heidi Cruz Catherine, gracias De verdad es un gran honor Para mí estar aquí acompañándote en este día Qué gusto, qué gusto tenerte por acá Yo le digo a la producción Que si después de este programa Yo no me activo Difícil será Se necesita a veces motivación Heidi Para todo Sí, claro, claro Yo creo que la motivación Es parte de nuestro día a día Pero tú sabes que Catherine La mayor motivación No es que tú la encuentres cuando me ves No O la encuentres en otra persona Sino debe nacer de ti Cada vez que tú te miras al espejo Y no te gusta lo que ves Ahí tiene que nacer esa motivación De tú decir no, 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 no Espérate Espérate Aquí tenemos que hacer algo Claro, 100% Y yo creo que a todo el mundo le pasa En algún momento de su vida Y es positivo Querer mejorar Querer mejorarse Sentirse bien Así es Sentirse con salud Cada día yo Y de esto se ha hablado mucho Heidi Yo creo que las nuevas generaciones Han adquirido Una conciencia mayor Sobre el impacto de no comer De manera saludable El impacto que tiene Sobre todo para nuestra vida adulta Y bueno, y adulta mayor De lo que uno hace Durante la adolescencia Juventud Cuando uno no se cuida Eso tiene consecuencias Claro que sí Y muchas consecuencias La verdad es que No solamente la juventud Ha entendido La importancia De tú alimentarte Adecuadamente Y ejercitarte también Sino también Después de la pandemia Después del COVID La gente Ha comprendido Que en realidad Si tú no tienes salud No tienes nada Qué bueno que pudimos además Concertar este espacio De conversación Porque la idea Luis Miguel Tal y como la audiencia sabe Es que conozcamos No solamente Sobre tus perspectivas Del momento en que estamos viviendo Tus ideas políticas Sino también de tu vida Tú eres un hombre De 42 años Que ha tenido Una carrera ahí Como digo yo Con cincel en mano Haciendo Haciendo política Y también en actividades privadas Pero hablemos de la política Muchísimas gracias Bueno Con muchísimo gusto Efectivamente Aunque Me acusan de ser Un poco cerrado Ajá Es difícil Resistirse Ante los encantos Profesionales tuyos Así que Libro abierto Mucho gusto Que te acusan De ser serio Eso no es una acusación Creo yo No por eso Creo que es una característica Positiva Es como Pero tú eres De personalidad Formal Muy formal Sí, sí A veces yo Reconozco que a veces Me paso de formal Pero es un tema de respeto Fui educado Con un sentimiento Muy elevado Del respeto El respeto A los demás El trato Como me gustaría Que me trataran Y sí Tengo ese temita Que a veces Tengo que observar Entonces el problema Es que cuando Ejerzo El formalismo Que es básicamente normal Puedo aparentar Un poco distante Pero realmente No tienen una cosa Nada que ver con la otra Es un tema de percepción Yo pienso lo mismo No siempre La gente Más formal Es la más Cerrada Al contrario Y yo he notado En tu carrera Luis Miguel Que tú has tenido Una capacidad interesante Que es la de analizar Situaciones Con calma No te veo atropellado En el sentido De las cosas Tienes una carrera En la política De muchos años De hecho Estás a la cabeza Del partido Social Revolucionario Socialdemócrata Y quiero que hablemos De ese partido Porque decidieron fundarlo Es el partido Llamado Toro Así está En la boleta Y la actividad política Sigue pese a que Tú eres ministro del trabajo Eso no se ve En muchas partes del mundo Bueno La realidad es que Para mí Para mi familia La actividad política Fue parte de mi crianza Parte de mi vida Desde que tengo uso De razón José Horacio Qué bueno que estés acá Todavía Estamos en medio De unos años En los que Hay una serie De reformas Y tú eres diputado Estás ahí En el centro De la discusión Y el debate público Y tú has sido Como una voz Permanente En el Congreso De los Diputados Ahí en la Cámara ¿Cómo has visto Estos años iniciales Por decirlo de alguna manera? Porque eres uno De los diputados más jóvenes ¿El más joven? No, no Hay como quizás Nueve diputados Hay un grupo De diputados jóvenes Ese es un Congreso Muy joven Muy joven Sí Y bueno Con frecuencia me dicen Ah, el diputado más joven No, no, no es el más joven Pero no Sin embargo ¿El más joven quién es? Omar Olfani Méndez Ah, Olfani Claro que es la vicepresidenta De la Cámara Ella es la diputada más joven Ganó con 26 años Yo gané con 31 Entonces Hay cinco años de diferencia Y hay también Una buena cantidad De colegas De diferentes provincias Del país Representando sus provincias Y representando A la juventud dominicana Y yo creo que ese es un ejemplo De que es mentira Cada vez que se dice No, que la juventud es indiferente Que la juventud es apática Es mentira Y yo vengo De una historia reciente Donde puedo dar fe de eso Yo vengo de haber Los últimos 10 años De mi vida Quizá 15 Haber participado En una serie de movimientos De luchas sociales Que fueron todas Protagonizadas por jóvenes Y hoy ver muchos jóvenes En el Congreso Me da mucha satisfacción Y ser parte De ese relevo político En el Congreso También Y tú me decías Bueno, ¿Cómo veo las cosas Dentro del Congreso? El Congreso es un Congreso Así como es de joven Es un Congreso muy renovado Por lo tanto La mayoría de lo que llegamos Hace un año y medio Ahora que cumplimos Justo un año y medio Estamos aprendiendo Sobre la función legislativa Por primera vez Y hay siempre Una curva de aprendizaje Yo pienso Que esa llegada Fresca De mucha gente Nueva al Congreso Tiene que significar Un cambio No solamente En la edad De quien estamos tomando Ahora decisiones Sino también En el cómo la tomamos Y en a favor De quién la tomamos Y ese es un compromiso Que yo trato De recordarme A mí mismo Cada día Usted perdió Eso de estar solitario En el salón De la fama De Cooperstown Desde la perspectiva De un dominicano Ahora son cuatro Y eso es una Una gran noticia Que yo entiendo A usted Le da mucha alegría Porque lo ha manifestado Pero la pregunta Del millón Es quién cree usted Que puede entrar ahora Bueno el próximo Va a ser Adrián Beltré Porque ya está retirado Ya tiene unos dos años O tres de retirado Tú sabes que Se requieren cinco años Después que te retira Y yo estoy seguro Que va a entrar Como David Ortiz En la primera La primera votación Es cierto don Juan Que cuando usted jugaba Si ganaba Le invitaban pollo Había un restaurante De una familia negra En Michigan City Indiana Ese fue Fue mi primera parada Como profesional En Estados Unidos En el 58 Y el dueño Me prometió a mí Que por cada triunfo Era así Me regalaban un pollo Asado Preparado Asado Entonces Cuando salíamos Por 22 días A veces yo ganaba Tres juegos En la ruta Y cuando regresábamos A la casa Habían tres pollos Entonces yo invitaba Los amigos Éramos Éramos Tres Un cubano Y dos dominicanos Y cuatro negros Éramos siete Y los siete Íbamos a comer pollo Gratis Es histórico El juego De 16 Innings Que usted Pichó Mucho se dice Sobre sus condiciones Usted apenas Tenía 22 años Por supuesto Su estilo De picheo Es inigualable Esa pierna Aquí arriba Que todo el mundo Recuerde Y que además Se puede ver Aquí en las afueras Del estadio En esa estatua También en San Francisco ¿Qué le llevó a usted A prácticamente desafiar Al manager Y decirle No, yo me quedo aquí En el montículo Porque para eso Se tiene que tener temple Bueno, yo diría Que eso fue Eso no fue una frescura De parte mía Una falta de respeto Sí, porque Nos enfrentamos Uno de los mejores lanzadores De la historia Warren Spahn 363 victorias En su carrera Y no ganó Su primer juego Hasta la edad De 26 años Cuando comenzó Eso es increíble Y nos enfrentamos Esa noche En San Francisco Y el juego Ya en el noveno inning Mi manager Me quiere sacar Y yo le Le rogué En el noveno Usted había pichado Nueve entradas Cero a cero Que ya nadie Picha nueve entradas No, nadie Eso pasó a la historia Ahora son cinco Y cuidado Yandra Fermín Con nosotros Hablando De redes sociales De maternidad De los haters Y de los lovers Porque a veces Se habla de los haters Pero hay mucha gente Yandra Que agradece Un contenido No solamente De calidad Sino un contenido Honesto Porque lo que Vemos también A través de estos espacios Se veía antes Con los medios Tradicionales Nada más Y ahora eso Se ha exponenciado También en redes Es la suerte De vida perfecta Que no es real Y que forza Mucha gente A pretender No solamente Tenerla Sino que si no Se tiene La gente Pasa por procesos Depresivos La gente Entiende Que su vida No tiene sentido Y yo quiero Que me ayudes A ver Esa perspectiva Desde el contenido Real Desde el contenido Honesto Yo pienso Que primero A mi no me interesa Tu sabes Mantener una fachada Claro Hay temas De los cuales Yo nunca voy a hablar Porque tiene que ver Con mi intimidad Con la intimidad De mi familia Ahora yo hablo Muchísimo de cosas Que a lo mejor Personas no hablarían Porque yo siento Que quien me escucha Se puede beneficiar De eso Yo pude haber escondido Que a mi me dio Depresión postparto Pero cuando yo me enteré Y yo hice la paz Con eso Yo hablé de eso Y en ese momento Yo recibí mensajes De personas Que yo admiraba Como madres Diciéndome Yo creo que yo siento Exactamente lo que tu sientes Y yo pero como va a ser Si yo te veo Que tu acepto aquello Yo me siento igualita Que tu Y esto hasta para mi Fue algo sanador Y también En vía contraria Porque a mi me pasó Cuando yo me convertí En mamá Que yo esperaba Algo completamente Diferente A lo que yo viví A las seis semanas ¿Te lo habían vendido Diferente? No Lo que pasa es que Yo pienso que también Cuando uno todavía No ha dado luz Uno escoge Que uno quiere creer Porque la gente Te lo dice Tú no vas a dormir Tu vida va a cambiar Y uno dice Bueno si está bien Mi vida va a cambiar Yo ahora voy a tener un hijo Pero yo igual voy a poder Hacer lo que a mi me dé la gana Además yo me voy a poner Flaca de una vez Además imagínate Esa gente que Que tiene niños Que se portan mal Eso es porque Lo tienen mal criado Porque tu no sabes Que los niños Tienen un cerebro Que está inmaduro Que tú tienes que tratarlo De tal o cual forma Porque tú todavía No has entrado en ese punto Tú todavía estás en el punto De que tú quieres Que se te dé bien la lactancia Y de que tú quieres Hacer tu parto natural Claro Pero después que los muchachos nacen Que tú comienzas A enfrentarte con Todas estas cosas Entonces tú dices Conchale Esto no es un relajo Y por eso cuando la gente Me dice Ay tú tienes hijos tan bellos Para el mayo Y le digo mira Yo quisiera tener otro Pero cuando me acuerdo De los precios del colegio El tiempo Y la paciencia Que me falta Como que me he hecho Para atrás Tú sabes Acá tenemos A un expresidente Que quiere volver A ser presidente Ha fundado un partido Me refiero Al expresidente Leonel Fernández Ha decidido salir Del partido tradicional En el que militó Y en el que formó Ya por la década Del 70 Y tenemos A un presidente joven De los más jóvenes De América Latina Bueno ya con el caso De Bori Que es difícil competir Pero hay algo Que no ha cambiado Tampoco Y es la posición De Estados Unidos En el sentido De ver a América Latina Como un brazo ejecutor Para alguna de sus políticas ¿Cómo está viendo usted A la administración Biden? Sobre todo en momentos En que estamos En un proceso De invasión De Rusia A Ucrania Todo este movimiento Que incluso ha generado Problemas de precios En fin Hay un cambio En la geopolítica mundial Hay un cambio Pero en últimas Los intereses Son comunes En la geopolítica Uno incorpora El tema del petróleo El gas Y la ubicación De lo que está pasando En Ucrania Y dice ¿Cómo es que Biden Termina yendo Bueno Su equipo A Venezuela? Guaidó Quedó con Tiene más corriente Un aljibe Con todo Y qué papel juega Guaidó Entonces Pero el interés El interés Lo embargan Y después En un momento de crisis Venga Miremos Su petróleo Entonces En América Latina Yo creo que Tiene que hacer Sinergias Múltiples Lástima Que se haya quitado O se haya perdido Fuerza en Mercosur O todo lo que significa El pacto andino O sea En general Es más fácil Encontrarse Uno como un venezolano Como colombiano Fuera del país No en Venezuela Ni en Colombia Sino fuera del país Que en el propio Los propios países Los que trabajamos En esto Estamos permanentemente Revisando lo que hay Nuevo Es una tarea Que no se acaba nunca Las nuevas tendencias Lo que es moda Y lo que no es moda Sino que son cosas Que llegaron Para cambiar A la audiencia Para cambiar Nuestro que hacer Como profesionales De la comunicación Y me gustaría Que tuviésemos Tu ponderación Sobre lo que estamos Viendo en República Dominicana Si bien es cierto Que los medios De comunicación Tradicionales Siguen siendo Una plataforma Extraordinaria Para comunicar Para informar Y para educar También es cierto Que hay nuevas estrategias Hay de todo Hay de todo Mira yo creo Que las redes sociales La digitalización De la información Trae como te digo Cosas buenas Y cosas malas Tanto para la información Como para el talento Per se Porque a veces Es muy tentador Sobre todo Porque hay muchas marcas Que buscan cantidad Y no calidad Porque en redes sociales La cantidad Importa mucho Y a veces Si tú no tienes Muy claro Cuál es tu norte Y cuál es tu trabajo Y hacia dónde tú quieres ir Y si lo que tú quieres Es ser es popular O si lo que tú quieres Es que tu criterio Se respete Te puedes perder En tendencias En olas En las cosas Que llaman mala atención En redes sociales Y te puedes incluso Asociar a clientes Con lo que tú No tienes ninguna afinidad Yo con toda honestidad Te digo Hay clientes A los que le he dicho Que no Porque no tengo Ninguna afinidad O porque mi criterio O mi voz Es distinto A lo que ellos quieren Que yo venda He tratado De mantenerme Lo más coherente Con lo que soy Sin embargo Yo creo que Hay muchísimas Muchísimas oportunidades Donde tú Accedes a promocionar Un producto Que estás también En la intención De conocerlo O sea Hay todo eso No todo es malo Pero siento Que uno tiene Que tener claro Cuál es el propósito Del trabajo Que uno hace Ahora con las redes sociales Y con el tema De la digitalización De la información Hay una situación Relacionada A la personalidad De Jean Alain Rodríguez Se ha hablado mucho De que incluso En el proceso En el que se le fue A detener Él Le dejó una mano De plátano A Jenny Berenice Y se habla De esta suerte De estilo Poco humilde De Jean Alain Rodríguez Por decirlo De alguna manera ¿Tú crees que eso Le hace bien A Jean Alain Rodríguez En la posición En la que está? Pero vamos por partes Oye Cuando tú vas Y te entiendo Una mano de plátano Tú sabías Eso fue lo que se dijo En el proceso Sí Se dijo en el proceso Pero no se dijo Ni se escribió En la solicitud De imposición de coerción ¿Tú crees que eso fue mentira? Claro que sí ¿Fue mentira Que le pusieron El plátano? Claro que sí Oye ¿Por qué? Es que lo que se encontró Fue en forma de fruta Creo que de un plátano Quizá era un rulo O un guineo De eso para hacer ejercicio Que son antiestresantes Unas son gomas Otras son Circunferencias Eso era como Para hacer ejercicio De mano Estaban guardadas Y no dentro De la caja fuerte Encima de la caja fuerte Pero no era el plátano En sí No era Ni ningún tubérculo Nada de eso O sea no fue un mensaje Que le quiso mandar A Jean Alain No por Dios No Jamás en la vida Nunca Lo que hace es que eso Se manipuló Hay que decir Jenny Berenice Que él era un narcisista Que tú sabes Que es uno de los trastornos De la personalidad Y no lo es Tú que lo conoces Tú que lo defiendes No lo es No jamás en la vida No 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 De a ver si un narcisista Ya nunca hubiese tenido Ese conglomerado social Que le admite Y que le quiere Tú no te imaginas La gente La gente Que desfila Que desfila A través de mensajes Comentarios En la calle Sobre el tema Ya que se ha hecho con él Donde terminan diciendo Que todo esto es una venganza ¿Tú crees Que es una venganza personal? Claro No tienes duda Es una venganza directa Y una venganza indirecta Es una venganza indirecta De Miriam Germán ¿Y por qué no lo defiende el PLD? Vamos por partes Espérate Oye ¿Por qué? Porque mencioné el nombre de Miriam Para quien yo respeto Ahora ¿Por qué es una venganza De Miriam? Transversal No es Miriam directamente ¿Ok? Miriam no hace eso Bien Lo hace Jenny Berenice Renoso Y Wilson Camacho Porque todo el dolo Que había ahí Todo el dolo Pero Jenny Berenice Lo sabía Todo el dolo Que había ahí Y Wilson Camacho también Y entonces Pero están involucrando En defraudar Más de 56 millones De los cuales 5 millones Lo trabajó Jenny Berenice En la fiscalía Ah No por esa parte No te estoy diciendo Que ella lo manejó mal Entonces vamos a hacer Una auditoría general Entonces Es una venganza de ella ¿Por qué? Porque ella entendió Y ahí están los chats Que son los que soportan Una recusación Que hay en contra de ella Qué bueno que siguen con nosotros Siendo honesta Me encanta conversar Con gente inteligente Con mujeres que además Se muestran tal y como lo que son A veces eso se dice fácil Pero no es tan sencillo Tania Baez Yo quiero que hablemos En este programa Un poco de lo que son Tus hábitos De lo que la gente A veces conoce poco Pero normalmente Un domingo hasta ahora ¿Qué estás haciendo? Son casi las 11 de la noche Duermes temprano Un domingo hasta ahora Puede que esté leyendo Ok ¿Qué te gusta leer? Yo leo de acuerdo A las emociones del momento Hubo momentos en que La parte de crecimiento humano Era como fanática De Robin Sharma De Brené Brown Ok In Yala Benzán De muchísimas mujeres De Elizabeth Gilbert Pero luego me metí en negocio Y ya era como la experta Con Kiyosaki Con Donald Trump Con Susan Summers Y ahora estoy en una fase De mujeres Leyendo mucho sobre Sobre las emociones De las mujeres Y he descubierto Una escritora argentina Que se llama Lorena Pronsky Que me tiene enferma Entonces estoy como leyendo Todos los libros de Lorena Que son como 9 Ya me he leído como 5 Entonces depende del mood Ok En un momento me dio Con novelas eróticas Porque una amiga me habló De en un retiro de mujeres Que hice el año pasado Una amiga muy querida Me habló De algo muy real La falta de Conciencia o empatía Con nuestra propia sexualidad Totalmente Y yo digo wow Es verdad que yo hablo De todo menos de sexualidad Incluso con mi propia silla Le da vergüenza Cuando yo les hablo Y dije Tengo que poner la sexualidad Como un tema Que yo pueda hablar Sin vergüenza Claro Hay que explorarlo Entonces me dio Como con novelas eróticas O sea que me ha pasado Como que yo he recorrido Todos los caminos De un ser humano Leyendo ¿Tú crees que todo el mundo Tiene un don? Yo creo que sí Que todo el mundo Tiene un don Solo que muchas veces Lo silenciamos Porque nos dice El entorno Que no es comercial Que no vas a poder Vivir de eso O porque No te atreves A emprender A tomar el riesgo De emprender ese camino Pero todos nacemos Con un regalo ¿Y cuál crees que es tu don? Yo siento que es Empoderar a las personas A través de la palabra Yo siento que ese es mi gran regalo Y cuando lo asumí Con conocimiento Lo que veo Me llena de De propósito Y de sentido Han coincidido En un momento difícil Para la humanidad La pandemia Se habla mucho Sobre el tema De la economía La recuperación De los países En el caso De Colombia Entiendo que La perspectiva de crecimiento Es de 5% En el caso De República Dominicana Se esperaba Que fuera un poco más Pero se han vuelto Más prudentes Hay un debate En República Dominicana Sobre si es crecimiento O rebote ¿Cómo lo ve usted? A ver Primero En Colombia Muchas personas También nos dijeron Lo mismo El año Pues frente al año pasado Y advierto Que aquí El que lo comenta Es el expresidente Leónel Fernández Bueno Yo no voy a entrar A la política doméstica Pero lo que si voy a hablar Es sobre la experiencia nuestra El año pasado Nuestra economía Creció el 10.6% Mayor crecimiento De la historia Y fuimos Una de las economías Que más creció en el mundo En la OCDE Y este año Estamos previstos Para crecer por encima Del 5.8% Que es uno de los crecimientos Más altos De este siglo En Colombia Entonces cuando a mí me decían Es que eso es rebote Le dije bueno Ok Pero siempre es bueno Rebotar más Que el resto del mundo Eso evidencia Que nosotros hemos logrado Como países Salir adelante Y eso se debe A buenas políticas públicas Porque Una cosa es Crecer Y otra cosa Muy distinta A rebotar Lo que ha vivido La Dominicana Y ha vivido Colombia Es un crecimiento Importante Vigoroso Con recuperación De empleo Y algo muy importante También con reducción De pobreza Entonces eso es estructural En esta conversación Que ha sostenido Con el presidente Abinader Dicen que coinciden Con muchas cosas En el caso Del presidente Abinader Su gobierno está Por la mitad Y podría Estar también Iniciando Si logra Una repostulación En su caso Me comenta Su equipo Que son 100 días Los que le queda En el Palacio De Nariño En Colombia No hay reelección La reelección Se prohibió En Colombia Entonces nos quedan 100 días Pero como digo Yo estoy trabajando Tres turnos diarios Es decir Nos quedan 300 días Bajo esas reglas De juego Y eso quiere decir Que vamos a estar Entregando obras Recorriendo el país Y algo muy importante Que también te lo quiero Contar desde el fondo Del corazón Yo presenté Un programa de gobierno De 203 propuestas Y yo voy a decirle A los colombianos El 7 de agosto Que más del 90% De esas propuestas Las habremos cumplido Para ese momento Servio Tú dices Hablábamos De la reforma policial Yo te hablaba También del tema De la democracia Decíamos en unos comentarios Hace algunos días Con mi compañero Nelson Rodríguez En Despierta Que parece que Todos los presidentes Vienen como con el libro De la reforma constitucional Bajo el brazo Todos los presidentes Quieren reformar la constitución Parece que es como Un hobby Una práctica Yo no sé Si es como Parte de un guión Ahora se habla De una nueva reforma Constitucional Y ha dicho Antoliano Peralta Recientemente Que ellos no van a forzar Demasiado la barra Contrario a lo que habían dicho Algunos de sus mismos Funcionarios Que ellos no van a forzar La barra Que si no hay consenso En los sectores políticos Bueno que cada quien Asuma responsabilidades Pero que ellos no van A violentar Ningún proceso Yo saludo Y le doy la bienvenida A ese pronunciamiento De Antoliano Te voy a decir por qué Las reformas constitucionales Que han resultado ser exitosas Han sido el fruto De un pacto político De un pacto jurídico Y de un pacto social Me refiero a la del 94 Me refiero a la del 66 Me refiero a la del 2010 Las reformas que no han sido El fruto de un pacto político Esas reformas han terminado mal 2002 2015 Cuando el presidente Abinader Dio a conocer su propuesta De reforma constitucional Porque yo desconocí Mi pronunciamiento fue El que estoy dando Ahora Que bueno Cantoliano Haya hecho esa declaración Porque si no hay un pacto político Jurídico y social Nosotros estamos exponiendo El presidente Aun cuando me consta Que tiene buenas intenciones A que lo metan en un problema Quizá no es el momento Quizá no es el momento Las constituciones Una constitución Es la Biblia de una nación Así como la bandera es el manto Y el himno la oración La constitución es su Biblia Entonces cuando tú tocas El texto sagrado De la nación Tú tienes que tener cuidado Hablemos de arte público Gamal Recuerdo que una de nuestras Primeras conversaciones Y que yo dije Yo tengo que llevar a Gamal A Siendo Honestos Verso un poco sobre esto Yo tengo una preocupación Personal Y voy a aprovechar Siendo Honestos Además para hacerla En este espacio Y es por ejemplo Que pasó Con la grandísima obra De Carlos Cruz Díez Que se perdió Yo pienso que por negligencia Pienso que por falta De una oficina De patrimonio Que realmente peleara Que combatiera eso Que se definiera Quién se iba a encargar La que estaba ubicada En los silos Justamente al frente De donde estamos De los que era Molinos Dominicano De los que era Molinos Dominicano Mira El maestro fue mi amigo Cruz Díez Para mí un privilegio Un excelente ser humano Lo conocí una vez Que me pidieron que lo presentara Y don Carlos era un amor Vivió en París Murió recientemente Hay que hacer la salvedad De que tenemos Que Venezuela Y República Dominicana A través de Cruz Díez También tenemos ese Ese brazo ya apretado Es que venimos De mi origen Porque el exigente De Juan Pablo Duarte Exacto Es Manuela Díez Exactamente Duarte muere en Venezuela El único La única imagen De Duarte Regal Es el de Aguerrotipo Que se hace en Caracas Así es Su hermana lo motiva a eso Mira Si se protestó Se protestó enérgicamente Pero no se pudo ¿Por qué? Porque a veces no se puede Eso fue una infamia Tú dijiste negligencia Y fue un dato suave Eso fue una infamia Un acto que no tiene perdón Incluso mira Es una afrenta Hasta la misma Venezuela Como país hermano Porque Óyeme No por el dinero Pero le voy a dar un dato Cualquier obra de Cruz Diez De este formato Porque Venezuela Creó una escuela Que es el arte cinético Venezolano Hasta Jesús Soto Cruz Diez Y muchos emergentes Porque es una escuela Cualquier obra De este tamaño De Cruz Diez Puede andar en el mercado Internacional En más de 100 mil dólares ¿Y qué valen esos siglos Pintados completamente? Él no cobró Un centavo Un obsequio Y hubo aporte En la pintura Creo que pintura popular Tony Caro Se involucró mucho en eso Hay un grupo de venezolanos Que me he reunido con ellos Porque la maqueta existe Los planos existen Están en París Y sus hijos Están dispuestos a asumirlo Hemos enviado cartas Al Congreso Y estamos trabajando en eso Regresamos con más Siendo honestos Hoy con el general José Miguel Soto Jiménez Hablando de varios temas interesantes República Dominicana General Atravesando por una situación delicada En materia de delincuencia De lucha contra la inseguridad Y el delito Algunos creen que se trata De grandes estructuras Otros creen que no Que es crimen De ladronismo De cosas que no son necesariamente importantes Pero cuando uno advierte Lo que está ocurriendo en las calles El tipo de armamento que se utiliza Uno puede pensar Que hay cosas que uno no sabe Y que qué es lo que se está moviendo Atrás de eso Usted ha sido ministro de defensa Tiene dominio por demás Sobre este particular Y me gustaría tener su impresión Sobre también la ejecución de planes Que ha llevado adelante el gobierno Del presidente Abinader Conjuntos entre la policía El ejército Eso se había hecho antes ¿Cómo ve ese tipo de... Mira yo pienso que Hay un dicho Muy en todas partes En Venezuela también Muy usado por los militares Que dice que Guerra avisada no mata soldados Sin pretender ser un oráculo O un profeta Yo hace más de 30 años Que avizoré A lo que hemos llegado Por una sencilla razón De que yo veía Y las cosas hay que verlas así Fruto del análisis sopesado Que el Estado Había ido perdiendo Lentamente El Estado Dominicano Lo que se llama El monopolio legal De la violencia Y había muchos síntomas El alto grado de armamentismo Del país Que es uno De los síntomas Los hechos recurrentes Los hechos recurrentes De violencia En todos los sentidos Y no solamente de delincuencia Sino de violencia Y en ese sentido La burocratización De los aparatos De sanción De las fuerzas armadas De la policía El problema Que entonces había Con la justicia Un problema De desconjunturización Diría yo Aunque no sea Un término legal De la justicia Entonces Yo pronotiqué Lo que iba a pasar Y pronotiqué La única forma Que había de enfrentarlo En ese momento Y era que Cuando se llegaban A los picos De esa delincuencia Entonces había Que declararle Yo decía Que había que declararle Una guerra A la delincuencia Él ha hecho Todo lo que ha querido En televisión En arte En Me refiero a teatro En cine ¿Qué te falta hacer? Millonario Pero hay que seguir Luchando Vamos a seguir Echando el pleito A ver qué pasa ¿Juegas lotería? ¿Juegas lotería? ¿Números? No O sea que tú no crees En el azar No porque ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? No Pero cuando yo te digo Que has hecho casi todo En estas líneas Me gustaría preguntarte O sea ¿Hacia dónde Quieres llevar tu carrera En estos años? En estos años Hiciste un espectáculo reciente Al que la gente acudió Con Bueno De manera masiva En conmemoración O más bien En celebración De tus 50 años Y ahí tuviste gente Bueno Bailando Ahí tuvo músicos Ahí hubo compañeros De vida Hubo coro Hubo video De todo Y ahora por ejemplo Con las redes sociales ¿Cómo te estás llevando? ¿Tú crees que esa es una buena herramienta? Sí Muy buena Tan poderosa Como los medios de comunicación Que conocemos tradicionalmente Inclusive Yo pienso que a veces Más Es más Porque la gente Lo tiene en la mano Todo el tiempo Tú por ver Para ver Siendo honestos Hay que esperar un horario A veces nos ven más También desde otros países A través de YouTube Etcétera Exactamente Y a mí me ha sucedido Una experiencia muy interesante Con eso de De las redes Que La juventud Los muchachos Que no vieron Los programas De la época En que estábamos juntos Lo ven en YouTube Y yo me encuentro Muchachos De Jóvenes Muy jóvenes Que me hablan Y que se ríen Y que estaba viendo Tal cosa Y eso Ahora con las redes Se puede Cuando hicimos La escuelota Sí Que hace como dos años El teatro Lleno Y la mitad del teatro Era de jóvenes Que no vieron eso En la televisión Que lo vieron Lo ven por YouTube Y yo me he encontrado También gente Que vive fuera Que dice Desde que yo llego A mi casa Estamos también Ya casi concluyendo La entrevista Presidente Porque bueno Usted tiene una agenda Complicada En estos días Pocos que tienen República Dominicana Pero me gustaría Que me ayudara También a entender Desde la perspectiva De una periodista Que está en República Dominicana Y que tiene mucho tiempo Que no viaja A Argentina Cosa que me encantaría Saber de su propia palabra ¿Cuál es el diagnóstico De la Argentina En la actualidad Con el gobierno De Alberto Fernández Que usted dice Que no gobierna él Sino Cristina Que estamos A la deriva Sin rumbo Sin plan Está colapsando El sistema económico Otra vez Han vuelto a Hacer todo lo que No tenían que hacer ¿Es cierto que la inflación Es de 100%? Está viajando A ese valor Los alimentos Están viajando A más alto Todavía que el 100% Aquí tenemos 9% Y estamos con el grito Al cielo Decimos en la República Dominicana Obvio, obvio La inflación es lo peor Que hay en el mundo Es lo que estafa más A la gente humilde Porque cobra el primer Principio de mes Y se le va Desapareciendo el salario Imaginemos Que acá Está aumentando Menos del 1% Las cosas En la Argentina Aumentan De golpe Más del 10% En el mes Y la gente dice Pero cómo No me alcanza el salario Pero Yo soy optimista Pesimista en el corto plazo Preocupado Vamos a una crisis Muy grande Pero muy optimista Porque hay un proceso De aprendizaje Impresionante Los argentinos Hoy Están viendo más Entienden más Todas las mentiras Que le han dicho Y creo que esa fuerza Del dolor Porque esto es Aprendiendo Desde el dolor Nos va a dar Una energía Para dar vuelta A esta historia Que no la hemos tenido En muchas décadas Muchas décadas Yo creo que va a ser Una oportunidad única ¿Volvería usted A pedirle al Fondo Monetario Internacional Un préstamo Como aquel Que ha sido Uno de los más Y los más grandes De la historia Si no me equivoco El fondo Hay que tener claro Son los demás países No es un usurero No es un banco comercial Ni siquiera un banco comercial Que quiere ganar plata Es los demás países Que dicen Este país Está intentando hacer Un esfuerzo Por normalizarse Nos conviene Que se sume Porque produce alimentos Produce energía Tiene cosas Para aportar en tecnología Vamos a ayudarlo Por el programa Cierra Y eso es lo que Hicieron los demás países Los decidió Merkel Macron Trump Abe De Japón Xi Jinping Todos nos apoyaron Pero un miércoles A las 8 de la noche ¿Qué hace Lady Blanco? ¿Todavía está en trabajo? Mira, dependiendo Hay entrevistas Que me tocan A veces me tengo que preparar Para otra entrevista Tengo mi trabajo en la huasca A veces tengo que entregar informes Que no lo tengo a tiempo Y tengo que entregar Pero soy mamá Entonces obviamente El tiempo de calidad Que le dedico a mis hijas Trato de dedicárselo De calidad Entonces si son Si es un tiempo De 7, 8 a 9 Le he cambiado El horario de dormida Porque obviamente Dicen que los niños Tienen que dormir O sea a las 7 Como mucho Muchos papás Eso no puede ir conmigo Porque entonces No podría compartir con ella Entonces yo trato De alargarle El tiempo de la dormida Para poder dedicarle El tiempo del cuento ¿Tú sabes qué me gustó? Yo leí tu discurso Cuando te nombraron Coordinadora Nacional De Participación Ciudadana Y recuerdo que Una de las cosas Que dijiste Y me pareció importante Fue ese Que tu compromiso Iba a ser Con tus hijas Con el legado Que tú querías dejarle A ellas Y yo creo que En la medida En la que Cualquier funcionario Legislador Secretaria Ponga una fotito De su hijo Al frente del escritorio El día que vengan A ofrecerle Lo mal hecho Ve a su hijo Ve a su nieto Ve a su familia Porque es a ellos Yo creo que ese es El mejor legado Cuando le dejas A tus hijos No es el dinero No es la propiedad El mejor legado Que tú le dejas A tus hijos Siempre va a ser El mejor ejemplo No me llores Que yo sé Que eso pega Porque bueno Es un compromiso Es un compromiso Difícil Y además Cuando uno es mamá Y tiene que abandonar Casa mucho rato Para pasársela En una lucha A veces voluntaria Yo en caso de participación Es voluntaria Pero los sábados Y los domingos Cuando tenía actividad En participación Me llevaba a Amalia Y a Emilia La que tiene un año Y ocho meses Y a Amalia Que tenía cuatro Y ya era de cuatro Me dice Vamos a participación Vamos a participación Dentro de un poquito Con ese cañón de mamá No le va a dar aburrimiento Le va a decir Cómo empiezo yo A caminar en ese proceso Gracias querida Gracias a ti Es encantador Siempre conversar contigo Vamos nosotros A despedir el programa Aprovechen y voten En el honestómetro Tenemos honestómetro Para este programa Que la gente vote Que tan honesta fue Lady Blanco Y nos vemos el próximo domingo Si Dios quiere Ponme música para cerrar ¿Qué música te gusta para cerrar? ¿Una bachata? ¿O una salsa? A mí me gusta Bad Bunny No sé Ahora no se puede escuchar aquí ¿Cuál tú quieres? Huáscar Vamos a pedirle a Huáscar Que ponga música hoy A nuestro querido camarón Y el Bad Bunny Todo bien ¿Una de Bad Bunny Todo bien? Todo bien Pues nos vamos con Bad Bunny Todo bien Chao, chao Él me escuchó Él me escuchó Siendo honestos Llegó a ustedes Gracias a Clínica Abreu Van Reservas Senasa Seguros Reservas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!